Estamos en la Fontana de Trevi, vamos a hacer el ritual de tirar la moneda para volver a la Fontana de Trevi. Señor León, ¿quiere comenzar usted? Tengo muy buena coordinación, así que no me arrepiento. Bueno. Con la mano derecha sobre el hombre izquierdo. Mano derecha, hombre izquierdo. Agarra el cual. Mano derecha, hombre izquierdo. Mano derecha, hombre izquierdo. Ahí va. ¡Muy bien! Mano derecha, hombre izquierdo. Eran monedas de 10 centavos. Supongamos que cayeron en el agua, porque nadie nos puede avisar. ¿Cómo no? ¿Y acá las ves? O sea, para tres minutos. ¿Las vemos? Sí. Ya. En la Fontana de Trevi. Y... Bella. ¡Belísima! Un mundo de gente, ¿no? ¡Ah, sí! Un mundo de gente en la doctoría está comércita! ¡Fue a Covid! Gracias.